Fue Ocupa Recuerdo cuando recibí esos guiones Pocas veces había leído una literatura tan preciosa En guiones de televisión, ¿no? Claro Le daba pena filmarlos realmente Boxeador contra las cuerdas Una experiencia muy linda, muy grata Hacía mucho que no hacía televisión, que no hacía tiras diarias Me costó bastante entrar en ritmo Ritmo, ¿no? Y veinte escenas por día, ¿no? Tirar, es muy difícil ese ritmo Y el broser más grande ¿Te animas a hacer el General San Martín en cine? Claro, ¿cómo decirle que no a eso? Rodrigo de la Serna en ¿Qué fue de tu vida? Con Felipe Piña Este viernes, después del fútbol Por la TV Pública Digital